Hola, buenas tardes a todos. Seguimos con la ponencia. En este caso es Jaume Cambra, Apicultura Ecológica, Estado Actual y Perspectivas. Jaume Cambra es profesor del Departamento de Biología Vegetal en Barcelona y apicultor ecológico. Además, colabora en la divulgación apícola, conferencias, escribe artículos y demás. A la finalización de la ponencia podremos preguntar a Jaume todas las cuestiones que queramos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Y antes que nada quería agradecer a la organización el haberme invitado a hablar de un tema que más o menos puede hacer algunas contribuciones a la apicultura, que es la apicultura ecológica. Y también, antes que nada, quiero felicitar los 40 años de la Feria de Pastrana, que es un referente nacional e internacional. Felicitar a los organizadores de estos 40 años de Feria Apícola de Pastrana, que realmente es un referente para los apicultores. Yo pienso que va más allá de la apicultura y también al Ayuntamiento de Pastrana y todas las entidades colaboradoras. Bien, antes que nada, siempre hago una pequeña diferenciación para tener conceptos claros. Y, por ejemplo, aquí tenemos un tema que sería la ecología. Y he puesto la foto del doctor Ramón Margalef, que ha sido el mejor ecólogo que hemos tenido en España, yo creo que de todos los tiempos. Y la ecología es una ciencia. Es una ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y el medio ambiente. Otro ángulo de este triángulo que he puesto aquí tendríamos los ecologistas. Los grupos ecologistas, como Greenpeace y otros, que se dedican un poco a defender la biodiversidad, a defender ecosistemas que están en peligro y que, digamos que son activistas de la defensa de la biodiversidad al medio ambiente. Por tanto, son dos cosas distintas. La ciencia y ecología y el ecologismo. Son dos cosas distintas. Y el tercer ángulo sería la producción ecológica, que en este caso sólo estaríamos hablando de alimentos que se producen con unos métodos determinados y que están libres de sustancias que puedan afectar la salud humana, digamos. Eso es la producción ecológica. Por lo tanto, no hay que mezclar la ecología, que es una ciencia, el ecologismo, que es un activismo, y la producción de alimentos ecológicos. Aunque lleven la palabra ecológico, no son lo mismo. Entonces, la producción ecológica, como ya sabéis, es un conjunto de técnicas y métodos en que no se utilizan substancias que pueden generar problemas de tema de salud y también que sean respetuosas con el medio ambiente. En todo el mundo tenemos producción ecológica, lo que pasa es que hay diferentes maneras de llamarlo, ¿no? Los ingleses y americanos y algunos países anglosajones, pues serían producción orgánica. En otros países, como Francia y Italia, pues sería producción biológica. Y en España sería producción ecológica. Las tres cosas es lo mismo. Y con esto no hay que generar confusión a los productos, ¿no? ¿Qué perseguimos con la apicultura ecológica, que forma parte de la producción ecológica general? Pues una diferenciación y una valorización del producto. ¿Es la única? No. Hay otros tipos de valorización, como las DGPs o denominaciones de origen, que pueden también dar un valor, un valorizar a los productos que producen. Un poco a nivel mundial, os hago un poco de resumen. Tenemos el FILP, que es un organismo que está en Suiza y que va recogiendo cada año todo este tema a nivel de todo el mundo de la producción ecológica. No solo de apicultura, sino agricultura en general. Y entonces, pues bueno, hay un apartado que habla de colmenas ecológicas. Aquí tenemos la serie de los del 2008 al 2018. Y que sepamos que en el mundo hay 2.500.000 colmenas certificadas en ecológico. Esto, evidentemente, que cada año va variando. Y aquí en la izquierda tenemos los datos del año 2016, en que vemos que Europa y Latinoamérica son las dos zonas geográficas con mayor número de colmenas certificadas ecológicas. Y luego ya seguida de África. Pero si nos trasladamos al 2018, vemos que ha habido ya algún cambio. Europa y Latinoamérica siguen liderando toda esta producción de miel, cera ecológica. Pero aparece África, que ha aumentado notablemente, y Asia. Asia también ha aumentado bastante notablemente en el 2018 si lo comparamos con el 2016. Sobre todo Asia. Bien. También estos dos años los comparo y os pongo los países concretos con el número de colmenas certificadas en ecológica. Y en los dos años es Brasil la que lidera este número de colmenas certificadas. Esto es normal porque son países que están, o Zambia, que están en segundo lugar en el 2018. Si vemos un poco a la distribución de estos países, es la zona ecuatorial. Que, digamos, pueden hacer diversas producciones durante todo el año y hay una cantidad de superficie de bosques y ecosistemas inalterados, en los cuales es perfecto realizar esta actividad porque no hay ningún tipo de contaminación ni problemas. Si miramos un poco los países europeos, Bulgaria, que tiene una larga tradición apícola, también tiene un número bastante elevado de colmenas ecológicas. Italia y Francia, como países cercanos, también tiene un número bastante elevado. España estamos en 80.000, 70.000 colmenas ecológicas. Y también el dato de que China aparece en el 2018 con más de 200.000 colmenas certificadas ecológicas. Ojo al dato. Si ya nos centramos en España, vemos que el crecimiento este ha sido suave, no es un crecimiento exponencial. Entonces, bueno, hay datos del Ministerio desde el 2004. Los primeros años hubo un crecimiento. Luego ha habido una meseta hasta el 2014-2015 que ha vuelto a incrementarse un poco el número de colmenas certificadas. Esto es un... El volumen de colmenas ecológicas en España es un tanto por ciento bajo respecto al total de casi 3 millones de colmenas que tenemos en el sector apícola, ¿no?, productivas. Un poco datos del año 19. En total hay unas 259 explotaciones de apícolas en España, unas 70-80.000 colmenas que producen más de mil toneladas de miel ecológica al año. Que esto, si hacemos la división, nos sale entre 14 y 15 kilos de miel por colmena de producción media. Esos son datos números grandes, pero siempre va bien tenerlos como referencia. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que lidera el número más importante de colmenas certificadas en el ecológico. Seguida de Castilla y León y Galicia, destacadas por encima de todo el resto de otras comunidades autónomas. A nivel de explotaciones, también Andalucía lidera este tema junto con Castilla y León y Galicia, pero ya a una distancia ya importante. Y también cabe destacar Canarias que, aunque sean explotaciones con un tamaño o una dimensión de colmenas pequeñas o relativamente pequeñas, pues hay algunos productores que han decidido certificarse en ecológico. Al final, ¿esto qué es? Porque a nivel del sector apícola, pues se sabe que existe, pero los que no están metidos en la producción ecológica, pues a lo mejor hay dudas. ¿Qué es? Pues se certifica humana. Al final esto es un certificado que se basa en cumplir una normativa de la Unión Europea, simplemente. Con estos tres reglamentos que os pongo aquí arriba, en los cuales se crea un marco de actividad, de métodos, que, pues bueno, si los cumples, pues puedes certificarte y puedes obtener este sello ecológico y depende de los objetivos que tenga cada uno, pues puede llegar a certificar, pues, la miel, el polen, la jalea real, etcétera. Pero al final lo que se certifica es un manejo, es decir, cómo hacemos las cosas y algunos materiales. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice el reglamento este? Pues que se dará preferencia, prioridad a razas locales para trabajar en apicultura. Bueno, esto es una cosa lógica, no es obligatorio, cuidado, no es obligatorio, pero es una cosa lógica y que, bueno, aparte de los ecológicos, todo el mundo, yo creo que tendría que estar trabajando con ecotipos de las razas locales de abeja. Si un apicultor ecológico quiere comprar núcleos cada año, puede incorporar máximo un 10% de núcleos en su reposición anual de su cabaña apícola, ¿no? De núcleos que vienen de convencional, esto sí. Lo que pasa que el mercado, digamos, de núcleos y enjambres en ecológico, yo creo que no existe, no existe aquí en España. Las colmenas dan preferencia a materiales naturales, en este caso la madera, y aunque no está escrito, más o menos hasta un 50% de la colmena tendría que ser de materiales naturales y el resto podría ser de plástico alimentario, pero esto siempre hay que pedir permiso al comité certificador correspondiente. La pintura también, no hay pinturas ecológicas, lo que es ecológico, de producción, son alimentos. Las pinturas son de estas pinturas que tienen pocas sustancias nocivas, evidentemente. Hay pinturas de esmalte diversas y también hay pinturas de propóleo, de propóleo rascado mezclados con alcohol, que podemos pintar la madera y la protege perfectamente. Sí que tenemos una restricción en donde ponemos nuestros apiarios, que ya sabemos que tenemos esta norma de los tres kilómetros, en los cuales, alrededor de un apiario, en los cuales tenemos tres posibilidades. O que haya vegetación silvestre, o que haya agricultura ecológica, o cultivos no ecológicos, pero de bajo impacto medioambiental. Y esto, ¿quién lo decide? Lo decide el inspector del comité de certificación. En esto puede haber algunas diferencias entre comunidades autónomas. Entonces sería deseable que hubiera un poco más de homogeneidad, porque deja a criterio del inspector un poco la decisión. Claro que la casuística es bastante grande, porque a veces también depende de la superficie del cultivo no ecológico, lo cerca que esté del apiario o no. En fin, todo esto lleva a casuística. Pero yo pienso que la mayor parte de apicultores que tienen apiarios no en zonas de cultivo así que hay fumigación, cumplirían, digamos, estos requisitos. No es un límite el tema de los tres kilómetros. Además, las abejas, como veis aquí, su radio de acción puede llegar las abejas a tres o más kilómetros, pero difícilmente irán a hacer una gran recolección a cuatro kilómetros. Donde van más es un kilómetro y medio alrededor del apiario, que es una zona muy grande, 800 hectáreas, sobre todo para el néctar. Para el polen más cerca, que más o menos son 800 metros, 500 metros alrededor del apiario, 200 hectáreas. Y esta área del polen, donde recogen más polen, es muy importante, tanto en la apicultura como en la apicultura ecológica, porque el crecimiento de nuestras colonias o la nutrición de nuestras colonias en eco va a depender mucho de todas estas floraciones del polen que hay cerca de las colmenas, ¿de acuerdo? En la apicultura en general también, pero aquí ya veremos que hay una restricción en la alimentación, que no se puede alimentar con proteínas, por lo tanto, se ha de basar mucho en todas estas floraciones que se van sucediendo a lo largo del año. Entonces, bueno, un ejemplo sería, pues bueno, un campo de cereal, un campo de secano, de olivo, yo creo que se tendría que permitir, no estamos en cultivos muy fumigados. Y después si castaña o vegetación silvestre, pues tendría, yo pienso que este apiario, pues tiraría adelante. Ahora bien, si tenemos, pues que hay girasol, porque hay colza, cultivos, fumigaciones, pues este no tiraría, pero esto ya lo ves, ya no hace falta mucha imaginación. Entonces, esta área es donde nuestras abejas van a recoger el néctar, que ya veis aquí la composición típica, azúcares y muchas gracias, que no entraremos ahora. Y el polen sí que es muy importante, el polen para el tema de la nutrición de nuestras colonias. Carbohidratos, que es el néctar, y polen, fuente de proteínas y aminoácidos esenciales, imprescindible para que las abejas vivan, han de estar disponibles siempre en las colonias, siempre, todo año, permanentemente. Eso es una cuestión de estar encima. Las proteínas del polen, más o menos la media, son unos 20%. Entonces, estas floraciones van a ser variables. Y además, si cerca hay campos de cultivo, pues vamos a tener también aportes de los campos de cultivo. Y aquí os hago la comparación entre la intensificación apícola agrícola de la izquierda y agricultura más sostenible, que no hace falta que sea ecológica, a la derecha. Entonces, nos interesa que también la agricultura sea más amigable con nuestra actividad de la apicultura, porque va a ser una fuente de recursos, en este caso del polen, néctar también, si hay frutales, que es muy interesante para la supervivencia de nuestras colonias. Estos son datos de Francia, zonas de grandes cultivos, facelia, girasol, maíz. Las abejas van ahí a recoger polen y van a recoger néctar de la facelia, pero sobre todo donde van es la vegetación silvestre. Y todos estos colorines diferentes son los polenes que van recogiendo en las diferentes épocas o meses del año, ¿no? Por lo tanto, la supervivencia de nuestras abejas no depende tanto de los grandes cultivos, sino que depende más, muchísimo más, de la diversidad biológica que hay en nuestra flora alrededor de los apiarios. Eso es muy importante, donde ponemos los apiarios, ya conocéis. Zonas de grandes superficies con cultivos, y después analizamos las abejas a nivel de contenidos de glucógeno, ¿no? Que es la reserva de los carbohidratos, ¿no? O en el cuerpo graso, o carbohidratos mismo, o lípidos. Si nos fijamos, a medida que vamos hacia la derecha, aumenta la superficie de cultivos, de grandes cultivos agrícolas, y disminuye la cantidad de proteínas, disminuye la cantidad mucho más de lípidos, que los lípidos son muy importantes para la biología de la abeja, para su funcionamiento. No disminuyen tanto el glucógeno y algo los carbohidratos, ¿no? Por lo tanto, como más superficie agrícola hay, menos lípidos en el cuerpo graso de las abejas, peor estarán a nivel nutricional, cuando hay una gran superficie de cultivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Además de estos recursos, ya sabemos que el procesado de alimentos de las abejas es muy complejo, cómo van transformando el néctar, cómo van transformando el polen, la energía que esto les cuesta, los flujos que hay y la disponibilidad que hay de esto en el campo, que esto va variando a lo largo de los meses. Esto lo hemos de estar reinterpretando constantemente para que nuestras colonias no padezcan hambre. Entonces ya sabemos que hay discontinuidades, son tres años de una báscula que hemos ido mirando con las entradas de néctar y consumo de reservas, y ya vemos que, bueno, no hay dos años iguales, porque las floraciones son las mismas plantas, pero varía la meteorología, etcétera. Entonces esto va variando de año en año y genera estas discontinuidades, que esto lo hemos de gestionar un poco para que la nuestra cabaña pueda tener supervivencia a parte de producción. Entonces esto nos lleva a la alimentación, porque cuando hay discontinuidades hemos de aplicar alguna estrategia que nos minimice la ausencia de recursos de néctar o polen y también que se agoten las reservas que tienen dentro de las colonias las propias abejas. Entonces, en neco, ¿con qué podemos alimentar? Pues no está permitido miel ecológica, lo que pasa es que esto tiene riesgos, o sea, hay microbios, patógenos, si es posible utilizar nuestra miel y que tenga garantía de patógenos. Azúcar ecológico, sacarosa, y jarabe también de azúcar, podemos hacer de sacarosa, ecológico. Esto se puede hacer, pero la única restricción, aparte de estos productos que podemos aplicar, es que no podemos alimentar las abejas para arrancar la temporada o en plan estímulo, estimular la calacría, no. Todas estas tácticas de necológico son de mantenimiento, solo se pueden aplicar cuando la supervivencia de la colonia está en riesgo. Entonces en cada una de estas aplicaciones, pues hemos de apuntar que el producto, todos estos registros, fechas, cantidades, hay que tenerlos porque vamos a tener inspecciones. Y un factor limitante son las pastas proteicas, que de momento no las podemos aplicar y que sería deseable que se permitiera con una norma, como debe ser el producto y que garantía de tener el producto, porque si no estamos alimentando las abejas de una manera desequilibrada, solo dando carbohidratos ecológicos y a lo mejor les faltan recursos, por ejemplo, los aminoácidos esenciales, es fundamental para la supervivencia de las abejas. Si no los se los podemos dar, ni que sean ecológicos, pues vamos a tener carencias nutricionales. Y esto es otro grado de dificultad que tenemos dentro de la apicultura ecológica. Eso se tendría que corregir, pienso yo. Una salida a este problema, es decir, bueno, aquí no tenemos ya hace dos meses que no tenemos floraciones, que no hay nada, que no han arrancado, pues las cogemos de un sitio, las llevamos a otro sitio que haya buenas floraciones, que bueno, que tampoco no hace falta que esté a mil kilómetros, que a lo mejor está a 50 kilómetros, tenemos algún sitio. Por eso va bien tener diversos apiarios para tener estas, aparte de la producción, para tener estas salidas cuando hay déficits nutricionales importantes. ¿Qué nos puede atraer a apicultores a la apicultura ecológica certificada? Eso ya depende del objetivo de cada uno. Entonces, bueno, es una cuestión más de ética convicción. Yo quiero hacer esto porque creo que esto es interesante y ya está, ¿no? Pensar en negocio también es interesante, pero puede ser un poco más complicado, ¿no? Porque también hay muchos gastos. Entonces, primero hay que haber una convicción y entonces vamos a ver cómo lo organizo. Me certifico toda mi explotación en ecológico, la mitad o solo una parte, hay diversas posibilidades y cada uno tiene que ir eligiendo lo que más le convenga, ¿no? Entonces, de convencional a ecológico tenemos un año, es relativamente rápido y ya después de un año ya podemos tener la certificación. En este año podemos aplicar todo lo que nos dice la norma, tratamientos de barroa, la cera, ahora lo veremos. Durante este año aún no podemos vender con un sello ecológico, pero a partir de un año sí que lo podemos hacer. Entonces, una de las cosas que nos piden es que hemos de cambiar toda la cera convencional por cera ecológica. Entonces, esta es una de las premisas y esto va a representar unos costes porque la cera ecológica es más cara. Los precios están en 15 euros o más. En Portugal estaban hace un tiempo, pero si os vais a Francia o Italia o Alemania, que de esto venden, están a 30 euros el kilo de cera estampada ecológica. Estos son precios prohibitivos, ¿de acuerdo? Entonces, nos da una salida para este año de conversión, es que, bueno, podemos comprar esta cera a unidades de producción ecológica, es decir, a otros apicultores que estén certificados en ecológico. Mediante factura, ya está. También podemos ir a una tienda y comprar, pero no vais a encontrar, yo creo que no hay, o hasta hace poco no había. Pero sí que ha habido épocas que han vendido a algunos comerciales ceras con sello ecológico, pues ya está, guardas la factura, no hay ningún problema. Pero este año de conversión, si no hay cera en los comercios, ecológica, se puede utilizar cera de opérculo que venga de convencional. También todo registrado, factura, lo que sea. Entonces, bueno, se lamina, se pone y ya está. Entonces, para cambiar la cera, y esto ahora entra un poco en una cosa técnica, es cómo lo hacemos, ¿no? Se puede hacer de dos maneras, o de poco a poco, durante este año, vamos cambiando todos los cuadros, o de golpe, rápido o lento. Entonces, yo os recomiendo lo rápido, que es poner esta cera nueva, cera estampada nueva, en la caja nueva, y hacerlo esto, pues, al principio de la temporada, cuando ya vemos unas semanas, que las colonias están creciendo, eso es lo mejor, es en ese momento. Entonces, ya está, ponemos las láminas, vamos expulsando todas las abejas de la colmena convencional a la colmena ecológica, y asunto resuelto. Esto en Italia han hecho seguimientos de cuatro años, y aquí tenemos productos que están en la cera, ya sabemos, hay residuos, y han comparado este método, fast, que sería el rápido, y el slow, que sería el lento, ¿no? Después de cuatro años, de ya cera ecológica, bueno, al principio hay unos niveles, porque la cera ecológica no es que tenga cero residuos, también tiene residuos, ¿no?, pero menos que la convencional. Entonces, bueno, a lo largo de estos años, se ve una disminución, en cuatro años, hay una disminución muy grande de todos estos residuos acaricidas de barroa, excepto del fluvalinato, la pistán, ¿no?, que aún hay una cierta cantidad, pero el resto de contaminantes de la cera prácticamente desaparecen. Por lo tanto, yo pienso que si os recicláis vuestra propia cera ecológica, pues ya no hace falta mandar la cera a Alemania o no sé dónde que la purifique y tal, porque ya, esto haciendo un manejo correcto, podéis tener cera prácticamente sin residuos. La cera es un elemento central, ¿eh?, la reciclamos, parecido a lo convencional, es lo normal, tampoco no hay tanta diferencia. La reciclamos y esto sí lo podemos hacer nosotros a nuestra escala, perfecto, que no tenemos posibilidad de laminar, porque no tenemos el molde o no tenemos los rodillos ni maquinaria. Bueno, pues llevamos los bloques de cera a un cerero que nos la lamine, que esté todo limpio, que esté todo autorizado, digamos, y que nos haga las láminas, pues ya está, llevo 100 kilos, pues que me haga 100 kilos y ya está, se acabó. Esto no hay ningún problema. La cera no solo es reciclarla y cera ecológica, que tiene una calidad, porque no hay tanto residuo ni adulteración, y es que la miel, la miel que tenemos en las alzas normalmente, la cera, la calidad de la cera de estas alzas, ha de ser máxima, porque esto después se refleja en nuestro producto ecológico, ¿no? Que esto es extensivo a toda la apicultura, pero bueno, estamos en eco, pues bueno, vamos a trabajar pensando que la cera es muy importante y sobre todo en las alzas medarias. El tema del reciclado no se acaba reciclando, sino también hay el manejo del campo, porque normalmente aprovechamos el arranque de las floraciones iniciales, ¿no? De final de invierno, inicio de primavera, eso cada uno en su zona, que es un momento de que ya empiezan a crecer las colonias, empieza a entrar néctar, empieza a entrar polen, y es un buen momento, empieza a haber abeja nueva para que se agreguen cera. Al menos yo aprovecho este momento para que se agreguen toda la cera al máximo que se pueda, tanto en el cuerpo de cría como cuando están las alzas puestas, también se puede aprovechar ya entrados un poco en la mielada, ¿no? Y no afecta para nada la mielada, esto. Entonces sería este momento del inicio de la arrancada, ¿no? Pensemos que este momento del inicio de la arrancada no alimentamos, no alimentamos, por lo tanto, hemos de tener las colmenas en sitios que haya muy buenas florecciones de néctar y polen. Eso es imprescindible, para que haya una buena arrancada, que no va a ser quizá tan rápida como si haya alimento estimulante, pero después de unas semanas, bueno, mis colmenas están que salen abejas por arriba, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces esto también se puede mirar, pues con el peso, pues es el momento este de poner las ceras, ¿no? Las ceras podemos poner las láminas o podemos poner tiras. También podemos poner tiras, y esto en una semana lo estiran, pero lo estiran rapidísimo. Hemos de tener las colmenas bien niveladas, para que no haya malformaciones, ¿no? Y siempre pone puestos estos cuadros entre dos bien estirados. Y ya está. ¿Qué hacen zángano? Mejor, después en barroa lo quito. Y ya está. No, no hay problema. Y tengo acera buena. Y no siempre hacen zángano. ¿De acuerdo? Depende un poco de las reinas. Si son reinas jóvenes de menos de un año, pues te hacen obrera. También depende del polen. Si no entra tanto polen, te hacen obrera. Si entonces hay mucho polen y mucho néctar que está entrando, que ya tocan la jambrazón, ¿no? Pues entonces sí que hacen zángano. Pues ese es un momento de zángano. Bueno, pues tenemos zángano. No pasa nada con el zángano. Se puede sacar después para la barroa, y ya está. Y tienes cera. El tema de la miel, las alzas de extracción, todo esto es como la apicultura en general, ¿no? Higiene, material inoxidable, etc. No hay mucha cosa distinta. Las mieles, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, están aquí a la izquierda, que son las mieles que hace todo el mundo. Que a lo mejor estas de la derecha no las haremos porque son cultivos. Bueno, pues no las haremos. Pues ya está. No hay ningún problema. Tenemos muchas opciones para hacer todo tipo de mieles en ecológico. Una restricción en la recolección es que no podemos quitar miel de cuadros que tengan cría, como pasa a veces en alguna situación. Y luego que cada año tendremos una inspección. Que nos van a inspeccionar en el campo, nos van a inspeccionar en la mielería, se van a llevar muestras para analizar la miel. Y ya está. Si trabajamos bien, todos los registros, todo guardado, facturas, etc. En general no hay mucho problema. También podemos producir polen ecológico. Evidentemente, própolis ecológico, pues bastante fácil, yo recomiendo. Y en verano, esto en primavera, pues en verano, pues ya hacemos transumancia, envases, tratamientos, etc. Todo esto sería ya en temporada. El principal escollo de la apicultura ecológica es la barroa. ¿Cómo no? Entonces, antes que entrar en la barroa, yo pienso que hay una sobredimensión de los apiarios actualmente. Ya no es que haya apiarios cerca, es que hay demasiadas colmenas en los apiarios. Y todo se va sumando de forma negativa, digamos, ¿no? Y me he entretenido estos últimos días en hacer esta correlación, que me sale una correlación de 0,6 y es significativa, entre los kilos de miel por colmena contra el número de colmenas por kilómetro cuadrado, o sea, una densidad de colmenas que hay aquí en Cataluña, digamos, ¿no? Para decir, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Tiene algún...? Bueno, pues más sólido esto, que desde el año 2000, los primeros años del 2000, 2002, 2003, bueno, pues esto se producía más de 30 kilos de miel por colmena, de media. Y estamos a 2017, 18, más o menos estos últimos tiempos, que estamos entre 15 y 20, pero es que además ha aumentado el número de colmenas que tenemos por kilómetro cuadrado. Esto afecta a la producción, que lo sepamos. A ver, años que hay un río de miel, no pasa nada, vamos a producir, pero no todos los años son así. La mayor parte de años no son ríos de miel. Entonces, los años que se produce miel, digamos, a una cantidad normal, se ve afectado, se ve afectada la producción por el exceso del número de colmenas en los apiarios o apiarios demasiado próximos. Estoy, no sólo hay esto, este dato que os doy, ya van saliendo más trabajos. Este es de Estados Unidos, pero también he visto otro en Israel que lo indican. Y este es otro aspecto, no es la producción, es la supervivencia en invierno. Cuando hay tanta concentración de colmenas, hay una supervivencia del 60%. Si las colonias, los apiarios, están más, menos densificados, pues hay más supervivencia. ¿Por qué? Porque está afectado al control de enfermedades. Más masificación, menos control de patologías empezando por la barroa. Incluso la miel, ¿no? Esto ya se parece a lo que os he calculado antes, ¿no? Número de cuadros con miel, apiarios de baja densidad, hay más cuadros con miel que en los apiarios masificados, que serían las columnas rojas. Eso ya son datos. Bueno, esto es un extremo, ¿no? Eso sería, no sé si es turquía, o Grecia. Pero esto es un descontrol, no de supervivencia del invierno, ni de la producción de miel, etcétera, sino de enfermedades, de enfermedades. Entonces, la barroa, pues nada, tenemos colonias en todos los apiarios que siempre están más cargadas, no hay dos colmenas iguales en el número de barroas que tienen, y primero lo que pasa es que se van dispersando las barroas por pillajes, saqueos, derivas, etcétera, en el propio apiario, ya apiarios que están cerca, menos de dos kilómetros, hay varios apiarios, eso es el pan de cada día, en todas las épocas del año, y entonces ya se va dispersando, y esto no quiere decir que empiece en un apiario, pues se puede empezar en varios apiarios a la vez. van, vienen, vienen, van, y hay un festival de dispersión de barroa entre todos los apiarios, esto es lo que nos pasa cada año, sobre todo en otoño, con estas zonas que se ponen allí miles de colmenas, cerca unas de otras, ¿no? Entonces, controlar esto en ecológico es más difícil, la barroa, pero si tenemos, además, el tema este de la dispersión, aún nos cuesta más, y todos estamos afectados. Y claro, si llegamos a esto que vemos, pues ya hemos llegado tarde, no conviene, digamos, esto no conviene esta situación. Ya sabéis, barroa, pues es un parásito espectacular, ¿no? Crecimiento exponencial, se esconde en la cría, se reproduce allí, se... Entonces, una de las cosas de mis datos, voy recogiendo datos de mis apiarios desde hace un cierto tiempo, unos cuantos años, y voy aplicando los productos ecológicos y después me hago una autoavaluación. Bueno, ¿esto ha funcionado o no ha funcionado? Pues bueno, la mayoría de veces no ha funcionado. Como veis aquí, estos son datos de la eficacia, por lo tanto, eficacia irregular de los productos ecológicos para controlar la barroa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no funcionen? No, que quizá los he aplicado mal, o los he aplicado cuando no era el momento, muy importante en ECO, cuando lo aplico, eso es muy importante para tener un cierto éxito, ¿no? Y a lo mejor no ha aplicado bien el producto, porque hay unas instrucciones y te dicen hazlo así y yo lo he hecho así. Esto puede pasar, nos puede pasar a todos. Pero al final, si tenemos este cuadro que tenemos aquí, tenemos un descontrol, un descontrol, y así no podemos tirar adelante ninguna explotación ecológica ni convencional. Entonces, hay que hacer un poco de estrategia, ¿no? Un poco hay que hacer el seguimiento de la infestación. Esto te das cuenta que has de irlo siguiendo, pero no dos o tres veces al año, no, no. Cuantas más veces lo hagas el seguimiento de barroa durante todo el año, mejor. Y si es de todas las colmenas, mejor. porque coger diez colmenas al azar de un apiario, pues sí, estarás más cerca de tener un número, pero si coges veinte, el número será mejor. Y si coges treinta, aún será mejor. Todo esto que es para ahorrar tiempo, es decir, bueno, hago así al azar, pero claro, es que hay tantas colmenas en un apiario que eso es, el dato que obtenemos no es muy bueno, y ya sé que mirando cuadros y sin hacer ningún test ya se ve el asunto, pero cuando se ve el asunto es que ya llegamos tarde, hay que verlo antes, antes de que ya vemos allí anomalías que se ven por los ojos, ¿no? Y entonces esto, esto nos permite, por ejemplo, el fondo sanitario nos permite ya detectar enseguida alguna de estas anomalías, ¿no? no es que sea una panacea al fondo sanitario, bueno, yo lo utilizo sobre todo en periodos fríos y también un seguimiento de los tratamientos, porque los tratamientos funcionan, tú pones no sé qué, funciona, si no lo vas mirando, pues no, no sabes si aquello está, entonces, con estos fondos, sin contar ni nada, has puesto un tratamiento y a los cinco días, una semana, miras los fondos así, pero rápido, ¿hay un césped de barroa o no? ya está, y entonces ya ves que colmenas tienen más o menos y verás lo que pasa, ¿no? Hay que seguir los tratamientos, eso es una obsesión importante y la caída natural es perfecta para irlo viendo. Los otros métodos también los utilizo, todo, hay que utilizar todo, entonces, que si barroa alforetica con el azúcar glas, con alcohol, cortar la cría, la cría de zángano, la cría de obrera, lo que haga falta, lo que haga falta en temporada, sobre todo esto es en temporada, ¿vale? Porque es donde se esconde más la barroa en la cría. Entonces, ¿qué hacemos? Pues biotécnicas, ¿no? Que se llaman biotécnicas. Ahora se llama así. Podemos eliminar la barroa en cría, la barroa se reproduce en la cría y ahí, al final, es como una trampa para la propia barroa la cría, porque están cerradas allá, si vamos nosotros y la sacamos, pues ya, eliminamos barroa. Eliminamos barroa que está escondida en la cría. Esto lo podemos hacer, aquí pongo primavera, pero lo podemos hacer cuando queramos. Y después, yo he llegado a la conclusión que hay que hacer tratamientos sin cría, para tener una cierta efectividad en eco, ¿de acuerdo? Aquí la grafiquita típica de crecimiento exponencial, que esto nos lo hemos de grabar, que puede darse en cualquier momento del año. Entonces, eliminación de barroa en cría, en cría de zángano. Pues bueno, aquellos cuadros que eran una tira que han construido zángano, que ya marcó el cuadro, pues eliminamos la cría de zángano durante la primavera, dos o tres veces, cuando vamos a hacer controles, porque en primavera hay que ir, bueno, no en primavera, desde que empieza el néctar y polen hasta que recogemos la miel y después, pues ahí, siempre estamos yendo a las colmenas, contra más control tengamos, mejor. Entonces, pues bueno, vamos retirando estos cuadros de zángano operculado y los vamos congelando o los vamos destruyendo y tenemos cera buena. Y esto podemos aprovechar, cuando ponemos cera, ponemos núcleos, controlamos en jamblazón, etcétera, ¿no? También podemos eliminar cría, barroa en cría de obrera, en cría de obrera y en esto se basa el método del trapping comb, que es esta, esta trampa de cuadro, digamos, que es un poco complejo este método, ¿eh? Como ya está descrito esto desde hace muchos años, es muy laborioso porque se trata de poner aquí uno o dos cuadros con la reina a los nueve días estos cuadros los sacas, son cuadros sin nada de cría, ¿no? Que la reina vaya poniendo con cría que la vaya poniendo la reina. Entonces, estos cuadros se sacan, se ponen al lado, se ponen dos nuevos cuadros, cada nueve días se van poniendo cuadros de brezca sin nada, la reina va poniendo y evidentemente que el resto de cuadros de la colonia pues se quedan sin cría y la única cría que va a haber en varios periodos de estos de nueve días va a ser la de los cuadros que saquemos de esta jaulita. Esto hace de trampa para la barroa porque cada vez que vamos, aparte de poner la reina otra vez enjaulada aquí en estos dos o un cuadro que se puede hacer, pues queda, va la barroa atraída por la cría abierta de toda la colmena y estos cuadros los vamos eliminando, ¿no? Esto supongo que ya lo conocéis. Esto es muy laborioso, eso lo puede hacer un aficionado con pocas colmenas y con mucha paciencia, pero grandes explotaciones, vamos, no. Otra cosa sería enjaular la reina así y dejarlo 25 días y luego hacer un tratamiento, pero esto ya sería una interrupción de cría. Aquí siempre hay cría, siempre hay cría y la vamos sacando de vez en cuando. Entonces, el tema de la interrupción de la cría, que sería un elemento natural de las colonias de abejas, lo podemos hacer servir para controlar la barroa. Entonces sería como una aproximación natural, que después ya veréis que de natural quizá tiene poco, ¿no? Pero bueno, estas interrupciones de la cría que se dan, lo podemos aprovechar para la barroa. Y ahí no podemos fallar porque son las ventanas que tenemos en eco imprescindibles. Eso se da de forma natural. Las interrupciones de cría, cuando sale un enjambre, pues bueno, el enjambre se establece y no tiene nada de cría. O la madre de donde ha salido, a las pocas semanas, pues tampoco habrá cría porque habrá nacida toda, la reina se está fecundada, etc. Esto hay que aprovecharlo. O épocas de frío que duran meses o sequías que duran meses. O sequías y frío son falta de floraciones también, entonces si no hay floraciones pues la cría, si no hay polvo, la cría se frena mucho. Entonces esto se puede aprovechar ya de forma natural y en zonas frías se aprovecha. No hay que hacer muchas cosas más. Esto sería un invierno en zona litoral cerca de aquí Barcelona, ¿no? Que a veces hacemos seguimientos y bueno, tenemos en noviembre, esto creo que fue el año 16-17, noviembre barro a foretica 0,58, bueno, estamos bien. En noviembre 24-9, más o menos lo mismo. En diciembre resulta que baja la cría porque hace más frío. ¿Y qué pasa? Que la barroa escondida en la cría sale y entonces se ponen en las nodrizas y nos sale de foretica 11%. Ostras, de repente, de repente, en 15 días de 0,48 pasa a 11%. ¿Por qué? Porque sale y además que la cría está más infestada porque hay menos. Pero esto solo es foretica. Nos vamos al febrero, en enero hace mucho frío, nos vamos al febrero que prácticamente no hay cría porque en enero hizo mucho frío y aún hay más porque acabó de nacer toda esa cría, no hay nada de cría y toda es foretica. Y llega marzo, 1 de marzo y vuelve a bajar la foretica. ¿Qué ha pasado? ¿Vuelve a haber cría? Pues se ha metido otra vez en la cría la barroa pero esta colonia no estaba tratada expresamente para ver esto, para ver cómo iba todo este tema. La ventana de tratamiento que tenemos aquí por interrupción natural de la cría de invierno sería entre finales de enero y febrero pero cada año va a ser distinto. Y esto también nos alerta que si solo nos quedamos con barroa foretica en según qué momentos no estamos calculando bien el grado de infestación. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos utilizar todo un poco cría, foretica, fondo sanitario, etcétera. Complicado, ¿no? Entonces, pues pongo aquí un poco los meses del año, floraciones posibles e interrupción natural de la cría pues casi no hay, no hay. Aquí he dejado libres los meses de noviembre a enero pero en zona mediterránea costera hay floraciones. Pasa que no las he puesto, pero... Entonces, claro, en un continuo de floraciones que no es todos los sitios no son así, ¿no? Pues algunas habrá más floración en primavera, otros en verano y otros en otoño también o no. Depende de si el sitio es frío o si hay transhumancia pues tienes casi de todo en todas las épocas. Muy complicado, es muy complicado en transhumancia hacerse todas las floraciones. ¿Por qué? Porque en cada una de estas floraciones va a haber un crecimiento exponencial de barroa. en cada una más o menos intensidad. Y llegaremos al final de año con unas infestaciones de cría espectaculares si es que hay cría, ¿no? Y si llegan vivas las colonias. Entonces, claro, esto requiere ya... esto es muy complicado. ¿Qué podemos hacer en eco? Podemos tener en cuenta el tipo de mielada que hay en primavera o verano o otoño, ¿no? Que son las tres épocas que más o menos podemos producir y tal. Entonces, tenemos mieladas que digo estimulantes, que hay mucho néctar pero también hay mucho polen. Esto sería un poco primavera. ¿Qué el néctar te puede bloquearla? Sí. Pero entonces ya estaríamos en el caso de abajo. Hay mieladas que hay mucho néctar y poco polen. Y sí, produces miel pero te queda la cría toda bloqueada. Entonces, eso podéis diferenciarlo porque se puede dar una cosa y otra tanto en primavera con verano como otoño. Cada... y cada época es un poco distinta. Entonces, que hay mielada pero hay mucha cría porque está expandida por retirada total de la cría formación de núcleos. Que después de la mielada hay un cierto bloqueo reina enjaulada o supresión de la cría. Y el objetivo de esto ¿cuál es? Interrupción de la cría y tratamiento. Ya está. Lo aprovecho. Os doy estas guías. Que esto en Francia lo están lo están aplicando ya. Entonces, pues bueno, si retiro totalmente la cría de una colonia y hago núcleos dejo la reina con las pecoreadoras etcétera no queda despoblado. Los cuadros esto lo hago cuando ya hay una cierta temperatura y aún hay aún hay néctar y polen no mielada pero néctar y polen que queda después de una mielada importante. Entonces, monto núcleos que no hace falta que estén los cuadros de cría estos 100% llenos de abejas. Con una cierta cantidad de abejas que hace ya buen tiempo de temperatura no les va a pasar nada. O si no, acumulo cría de esta en cajas. Y entonces, como mínimo, en cada caja de tres colonias distintas abejas todo mezclado. No se pelean ni nada de nada. Entonces, el día cero todo el apiario si hago esto en todo el apiario todo el apiario me queda sin cría y ya puedo tratar por la tarde si quiero o el día siguiente que no va a pasar no sé allí y el tratamiento va a ser extraordinariamente efectivo. Los núcleos y acumuladores de cría pues bueno los 25 días si les dejo que se hagan reina que esto ya depende de cada uno pues a los 25 días no hay cría pues venga todas tratadas sin cría imprescindible. Que saco cuadros de estos y están chungos que se dice y es que ya ni núcleos ni acumuladores se van a la caldera ni aunque sea ecológico es igual porque esto está enfermo y va a sucumbir y va a ser un problema para todo el apiario se van a la caldera y ya está no hay ningún problema. Que vienen estas mieladas bloqueantes que digo yo o final de año antes de que lleguen los fríos antes de que lleguen los fríos bueno la cría se reduce pero esto depende mucho de los sitios a veces no se reduce tanto entonces bueno si no se reduce nunca es que es imposible usar algún sistema para poder tratar sin cría y entonces aparece lo de las jaulas que podemos utilizar aquella jaula de cuadro que hemos visto antes hay también unos excluidores verticales que se ponen y la reina queda confinada a un lado bueno este no lo he probado sí que he probado todas estas jaulas las he probado la china la mena y la bar control que es la que más o menos también funciona esta se utiliza también en junio o antes del verano bar control y la que todo el mundo recomienda para antes del invierno es esta mena pero esto es cara yo he utilizado las tres ya os lo digo en tarragona tarragona inviernos no muy fríos y las tres han sobrevivido las reinas las tres no ha habido realeras las tres están llenas de abejas están poniendo miel tratamiento ha funcionado y después de 25 días tienes como una especie de enjambre en 7 8 cuadros que es lo que tenía ahí en bastantes colmenes este año con la reina la liberación de la reina no puede ser violenta es mejor pasiva abrir las comportas de estas que salga cuando quiera y tal y a los 7 10 días vas y miras si hay crías si tienes fondos sanitarios puedes ver huevos en el fondo sanitario y todo y ya está esto ya tienes dos sistemas de llegar a en la zona esta de tarragona pues tengo mielada de primavera y de otoño hago dos cosechas normalmente o una cosecha los asteriscos rojos es cuando hay picos de barroa pues nada yo sé que hay una mielada de romero tomillo migediega cuando acaba esto retiro la cría hago núcleos y aplico oxálico timol en verano en verano no hay floración allá por lo tanto el tratamiento este me puede durar hasta el otoño puede haber una mielada de otoño si hay lluvias y tal y cual madroño romero otra vez obrezo y entonces ahí enjaulo las reinas y pongo oxálico con dos tratamientos al año sin cría con cero cría esto hay una sobrevivencia bastante grande que no quiere decir que siempre hay alguna colonia que queda con barroa sí pero la gran mayoría quedan bien digamos esos son los controles más o menos que hago es mejor hacerlos cada mes un control pero bueno para resumirlo durante el tratamiento ya lo veis y después este de mayo junio este tratamiento de mayo junio en julio agosto hago un check para ver cómo ha quedado que están bien pues ya está porque si no están bien en septiembre puede hacer alguna cosa siempre hago como un autocontrol y el del final de año que de la reina enjaulada el autocontrol me lo hago en enero y entonces bueno antes del almendro pues si alguna ha quedado mal pues ya las marco que no ha funcionado muy bien al tratamiento lo que sea las marco y estas ya a la que haya nectar y polen y les quito la cría o ya las trato de otra manera de productos ya los conocéis autorizados un montón los de timol que yo he utilizado mucho tiempo timol y ahora lo utilizo relativamente poco ahora utilizo más ácido oxálico y el fórmico y el barromed que es un híbrido entre oxálico y fórmico todos funcionan si se aplican bien y si hay poca cría o cero cría eso os va a funcionar si hay cría no os va a funcionar ya esto ya lo sabe todo el mundo del oxálico hay de las mil y una maneras de aplicación del oxálico que sólo de estos son goteados excepto la pibioxal que este sobre puede ser también sublimado pero no todo es lo mismo es oxálico cuando se dice he aplicado oxálico no tú me has de decir qué concentración qué producto he utilizado porque hay variaciones por ejemplo el oxal tiene 2,37 de oxálico anidro el oxibido es 81% el barromed 3,1% y el apibioxal 4,2% por lo tanto estas diferencias que hay de la concentración de ácido oxálico pueden hacer que esto funcione distinto de diferente manera y eso se tiene que investigar un poco más porque depende de cómo se aplique y en el momento y la concentración puede dar unos resultados más satisfactorios o no tan satisfactorios según el doctor Nanetti de Italia el 4,2% es el adecuado pero bueno quizá yo los he probado sobre todo el oxibido y el apibioxal y de momento es similar de momento es similar pero del apibioxal aún no tengo tantos datos y tampoco no lo puedo comparar hace una cierta mortalidad las abejas un pequeño grupo de abejas mueren pero lo toleran bien lo toleran bien los franceses indican que este tratamiento único sin cría goteado tiene que ir acompañado a los cuatro días de un sublimado para que sea una acción de más del 90% de eficacia yo lo recomiendo porque algunas veces que lo he hecho sí que se ha notado después de todo esto imprescindible al inicio de la temporada control control porque siempre habrá algunas colones que no han funcionado ya lo he explicado las marco y ya está entonces esto es una comparativa entre un año que no traté bien el 16 y a un pico de barro en abril y en cambio el 17 que si traté bien en invierno pues ya el pico se fue a junio que es cuando vuelvo a tratar el tema de las reinas es muy importante la edad de las reinas y aquí lo tenéis yo tengo datos parecidos eso es un trabajo ya publicado entonces reinas de cero años o sea menos de un año tienen menos barroa que reinas de segundo año eso es que sería la línea roja por tanto la edad de la reina y eso seguramente está relacionado con la cantidad de cría de zángano que hay allí entonces otra cosa que hago en paralelo sobre todo a partir de que he recogido la miel de primavera o sea mayo junio que aún queda floración temporada es criar reinas pero criar reinas seleccionando las colonias que han dado miel y que yo controlo que están bajas de barroa o que no tienen tanta barroa como la media y de esas me hago las reinas de acuerdo entonces entro en otoño con la mayor parte de reinas nuevas seleccionadas y haciendo población en las floraciones de otoño de acuerdo y después como hago los tratamientos de invierno jaulando etcétera pues ya también quedan limpias para primavera que tienes reinas menos de un año también en primavera o sea las dos mieladas las enfoco con reinas nuevas y con barroa abajo de todo de acuerdo el único tema que me falta es la nutrición entonces he de estar al tanto de las floraciones pero lo básico en la apicultura los deberes de hechos entramos un poco en el mercado que me queda ya poco tiempo y comercialización porque tenemos un producto que nos cuesta un esfuerzo vamos a ver como lo comercializamos un poco sin entrar en mucho detalle entonces faltan estudios en el tema este de la apicultura ecológica de cómo está el mercado nacional extranjero que nos indiquen hacia dónde vamos si el sector público va a ayudar va a dar ayudas o no que parece que sí los costes de producción que esto puede frenar a la gente qué tendencias hay de consumidor y consumo de estos productos de la apicultura ecológica precios como tenemos los precios y márgenes comercial volumen todo esto tendría que salir un informe cada año de cómo está el patio vosotros habéis visto informes de estos no verdad pues esto es necesario y no solamente en eco en general sí que os recomiendo que todos los gastos que tenéis al año los suméis y los dividáis por el número de colmenas que tengáis y sale un número es igual 100 200 50 20 eso es un patrón aquí sale 156 1 un tal yauma que tiene 350 cajas que no soy yo bueno pues a ver yo por cada caja en ecológico me gasto 156 euros esto tiene que recuperarse y después haber un beneficio porque se lo estoy perdiendo ¿no? entonces aquí a la izquierda son los precios que vendo la miel y arriba lo que llego a producir claro si produzco 10 kilos por cada colmena que tengo tengo que vender la miel a 16 euros el kilo para tener un beneficio de 3,4 euros por caja una ruina una ruina supongamos una producción más favorable el 20 kilos por colmena que es un poco casi la media de Elo Eco bueno entonces si la vendo entre 9 y 10 euros el kilo pues tendré unos beneficios de 23 63 euros por colmena pero me tendré que esforzar mucho para vender la miel a este precio porque vender hay que invertir mucho tiempo y que no es fácil no es fácil ¿vale? pero esto lo hemos de hacer este ejercicio sencillo he hecho algunas estadísticas con colegas apicultores en convencional la horquilla va entre 30 y 90 euros por colmena y una media de 60 68 euros por colmena de gastos con lo cual bueno se puede ajustar un poco mejor el precio de venta en Eco también hay una horquilla grande la media estaría en unos 100 euros por colmena entonces ya sé que si me meto en esto y vendo miel quizá tendré que vender también polen o alguna otra cosa porque eso me va a costar esto me va a costar los precios están a 17 euros de media en el comercio de media en el comercio que no no es lo que lo vendes tú porque si lo vendes tú en comercio pues es menos son productos un poco más caros que el convencional lógicamente porque la producción hay más gasto es importante que os presentéis a este concurso que es el mejor concurso internacional de mieles ecológicas o el único tiene más relieve que es el Biomel que hacen en Italia y eso tuve la suerte de ganar la medalla de oro de mi marca en el año 2017 pero eso yo lo hago para digo para estimularos a que lo hagáis lo hagáis vamos a competir con las mieles ecológicas que vienen de la otra punta del mundo de esto no se libra nadie como las mieles en general entonces vamos a tener que hacer más cosas que no solo producir y vender un poco hay varias estrategias puedo ser un apicultor que yo mismo me comercializo mi miel y una parte la vendo a unos supermercados o unas tiendas vale puedo asociarme a otros apicultores eco y hacer una cooperativa de apicultores eco y comercializar de forma conjunta que esto ya existe también estos modelos ya existen todos y el último es asociarme a agricultores a otros productores ecológicos de productos otros productos alimentarios en los cuales haya mi miel ecológica ahí tengo estas opciones puedo hacer las tres pero bueno alguna de estas tendré que hacer la que en mi comarca o en mi provincia o lo que sea vea que tiene más futuro los consumidores hemos de pensar en ellos ¿qué consumidor come o compra alimentos eco la edad 25 a 55 años poder adquisitivo medio alto sensible al medio ambiente preocupado por la nutrición sana salud prefiere relación directa productor consumidor esto hoy en día con las redes sociales es el pan de cada día y además se interesa por cómo trabajamos hay que explicarse entonces esto puede ir más allá incluso porque yo si produzco y vendo eso es venda directa productor consumidor y tiene un valor lo podemos valorizar porque esto estoy vendiendo mi producción es una actividad agrícola y tiene beneficios agrícolas si compro y vendo miel si os compro a vosotros miel eso es comercial compra-venta entonces son beneficios comerciales para mi bolsillo pero si yo hago el esfuerzo de producir y venderlo yo eso tengo que hacer ponerlo de relieve en alguna parte como hacen los franceses que ponen el nombre y apicultor recolector es el que produce el que la vende eso lo hemos diferenciado del revendedor diferentes canales de venta Francia de los ecológicos venta directa la mayor parte y luego tiendas en zonas de consumo de productos ecológicos que sería aquí Barcelona por ejemplo pero bueno yo creo que Madrid sería parecido los eco tienen un número más o menos de colmenas no muy alto venta directa también importante casi la mitad tiendas y cooperativas de consumo exportación prácticamente nada ¿por qué? porque hay consumo porque hay demanda en Madrid Barcelona y estas ciudades hay demanda de producción de productos ecológicos vamos ahí tenemos que ir ahí a vender exportaciones más grandes claro esto hay que irlo colocando bueno ya tienen un poco de problema venta directa ya ha bajado bastante ¿dónde lo venden? pues en supermercados distribución tiendas y otra parte la tercera parte exportación bueno se puede vender exportación porque hay excedente lo bueno sería que el mercado autóctono digamos absorbiera esto pero claro hay una dimensión si la dimensión ya es muy grande solo nos queda la exportación ahí casi se va todo y una pequeña parte venta directa lo veis ¿no? un poco esta relación entre dónde se vende tamaño de la exportación y dónde nos podemos dirigir entonces cada uno puede elegir dónde se sienta más cómodo las ferias de productos eco hay que hay que ir a casi todas darse a conocer y luego también te encuentras esto ¿no? Organic Honey y en esta tiendecita en este mercadillo no hay ningún pote que sea de miel ecológica certificada ni uno perspectivas falta mejorar conocimiento sobre manejo en apicultura ecológica sobre todo control de barroa esto que os he enseñado hay que mejorarlo más se puede mejorar más por el tema de selección de reinas yo creo que ahí hay una vía que es difícil es difícil pero bueno puede puede dar resultados que ayuden al control alimentación artificial ya lo he comentado no podemos alimentar con productos proteicos hay bajo consumo de la miel ecológica al precio es un factor limitante y luego la miel barata eco pues que también lo inonda todo no es una competencia y nosotros hemos de ir para otro tipo de mercados porque competir con esto es imposible transgénicos cultivados en España esto es un pequeño peligro porque tenemos polen transgénico en mieles me da igual si es ingrediente o componente si hay polen transgénico en una miel ecológica no puede ser no puede ser y eso es un riesgo cosas a favor esto crece en todo el mundo el consumo de productos ecológicos alimentarios crece en todo el mundo oportunidades esto genera oportunidades la superficie ecológica de agricultura en España aumenta y esto tenemos que aprovecharlo porque entonces tenemos una agricultura más amigable a las abejas si ya tenemos somos apicultores tenemos experiencia todo esto aplicarlo de la apicultura ecológica lo podemos en poco tiempo lo asimilamos y lo podemos aplicar perfectamente eso es una ventaja el consumidor ecológico destina un 2% de su de su cesta de la compra a la miel en cambio un convencional 0,5% según datos del ministerio por lo tanto ahí tenemos consumidores fieles que compran más que tenemos un montón de otros productos también certificados eco y vías de venta la proximidad hay que jugar con ella también hemos de incluir si podemos esto lo puede hacer todo el mundo no hace falta que sea eco tema de sostenibilidad y huella de carbono hay esta web de la universidad de california que tienes un excel que te puedes calcular la huella de carbono en tu actividad de apicultura y esto lo he hecho y bueno aquí el AP1 AP2 son apicultores y al lado 4.000 5.000 son el número de colmenas que tienen y bueno vemos que aquí el ecológico pues no estaría muy lejos de las emisiones que hacen algunos convencionales con muchas colmenas pero esto si hay un organismo que nos más o menos nos avale que nuestra actividad es baja en huella de carbono ponemos este pie verde y eso es un valor añadido que el consumidor esto lo va a entender rápidamente esto nos interesa para finalizar que las tendencias que yo pienso que se darán en el futuro es que estos productos aumentará su consumo y que generarán más oportunidades para nuestros apicultores españoles hay que establecer relaciones en el tema de venta y comercialización que eso es un caballo de batalla establecer relación directa productor consumidor con las redes sociales tenemos una gran oportunidad para hacer esto y el tema intermediarios queda un poco más difuminado esto depende de la vida cada uno claro hay que potenciar la organización de redes entre pequeños productores redes que se ayuden al producto se ayudan a la producción a la distribución de sus productos que sean conocidos como trabajan como hacen y mejorar los sistemas de producción que es a lo que me he dedicado estos últimos años básicamente y si os puedo ayudar pues ya me tenéis y con esto ha sido un placer hablaros de la apicultura ecológica me he pasado un poco de tiempo pero bien ahora se abre un turno de preguntas y bueno solo deciros que hace 11 años me certifique en apicultura ecológica que he pasado por todas las fases de mortalidades de descontrol de barroa de control de barroa etcétera y bueno ahora tengo unas 100 colmenas y están a tope que tengáis buena temporada un saludo y un abrazo Buenas tardes Jaume Buenas tardes oye muchísimas gracias por tu ponencia ha sido extraordinaria agradecerte muchísimo tu paciencia y tu disponibilidad siempre y oye queríamos hacerte un par de preguntas porque estamos ya casi fuera de tiempo pero quería hacerte un par de preguntas un compañero de aquí agradecerte siempre tu disponibilidad muchas gracias Jaume gracias Buenas tardes profesor Jaume hola y felicidades por este monográfico tan interesante sobre conocimiento ecológico que aquí en España todavía estamos un poquito pues atrás mi pregunta tengo varias preguntas que hacerle y una de ellas es el impacto ecológico en los países subdesarrollados según está usted comentando es mayor que en los desarrollados ¿hay alguna normativa que esos países estén equiparados a la Unión Europea a la hora de exportar y bueno y también saber si la normativa vigente que hay ahora mismo aquí en España es el mismo marco para todas las comunidades autónomas esa es una de mis preguntas sí sí la norma es la misma en todas las comunidades autónomas y en todos los países de la Unión Europea es la misma y entonces quien la aplica que son los organismos certificadores públicos o privados tienen que aplicarla igual en todas partes eso si hay diferencias tiene que se tienen que arreglar o solucionar para que todo el mundo se sienta bien debajo del paraguas este de la norma europea hay que aplicar bien la norma y en los otros países que también hacen producción ecológica que vienen de Sudamérica entonces se establecen convenios entre la Unión Europea los organismos certificadores de la Unión Europea y los países respectivos o fuera de la Unión para que haya unos controlos de todas estas mieles que se produzcan más o menos son parecidas las normas de manejo para todas estas mieles que son certificadas ecológicas entonces esto siempre tiene que estar vigilado y porque el consumidor pues quiere una garantía cuando compra uno de estos productos sea de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea el consumidor quiere una garantía y esta garantía se la ofrece el sello mediante inspecciones o convenios que se pueda comparar esta norma europea con el resto de países que producen en ecológico y otra de mis preguntas es cuando usted está hablando de la sobredimensión de los colmenares en el estudio que usted había hecho parece ser que bueno que no es sostenible a la hora de bueno pues sobre todo el tema de enfermedades control de enfermedades y demás pero mi pregunta es la siguiente nosotros que tenemos yo por ejemplo que tengo una apicultura convencional a limitarme esa sobredimensión de colmenas también saco menos producción y bueno yo pienso que el control de las enfermedades haciéndolo en tiempo y lugar adecuado puede ser igual de eficaz que se hace con las ecológicas sí pues depende no depende el control de cualquier control de enfermedades o parásitos cuando tenemos una masificación es más complicada simplemente porque hay más números de colonia esto si coges el tema del virus que tenemos la pandemia se ve perfectamente donde hay más en las grandes ciudades que es donde hay más concentración de individuos esto no es lo mismo pero es parecido contra más colonias pongamos en un sitio más difícil nos será controlar cualquier enfermedad porque no solo está la barroa la barroa pues ha diseminado virus y otras enfermedades entonces bueno esto sí si uno más o menos puede controlar no puede ha de controlar todas estas patologías para tener supervivencia y tener producción se puede hacer en apiarios grandes también pero es más difícil es más difícil entonces bueno si los apiares no son tan grandes esto lo podemos controlar mejor más fácilmente de hecho si muchos de estos países cercanos a España muchos apicultores no tienen tantas colmenas no tienen tantas colmenas y pueden sobrevivir sin tantas colmenas y en principio pueden controlar un poco mejor el tema del parásito el tema del parásito es muy complicado ya lo es en convencional usando productos de síntesis es mucho más complicado en ecológico es muchísimo más complicado porque no no puedes fallar no hay términos medios si te equivocas se mueren y ya está ¿no? entonces y después sí que han salido trabajos hay un trabajo en Israel que indica que esta sobredimensión de apiarios afecta la producción y puede bajar casi al 50% una producción potencial pensemos que estamos en zonas mediterráneas que no son súper productivas pueden ser muy productivas un año pero siempre hay el riesgo de escasez ¿no? y sequías y todo esto afecta mucho a las producciones ¿no? entonces si concentramos muchas colonias en un y no solamente es un problema de un apiario que haya muchas colmenas es que hay muchos apiarios cercanos entre ellos no es que es en mi zona donde estoy en Tarragona yo he contado 500 colmenas en un radio de 2 kilómetros 500 colmenas en 2 kilómetros ya me explicaréis cómo se controla la barroa y cómo se produce mucha miel ¿no? es muy complicado este tema se tendría que mejorar no sé de alguna manera porque si no cada vez será más complicado producir la miel ¿no? la miel yo creo que es lo más difícil de producir dentro de la apicultura y ya mi última pregunta es acerca de la división en lo ecológico la división de las colmenas al no al no poder estimular y lo que es a la colmena la producción sería muchísimo más limitada tendríamos que jugar también muchos con los tiempos como ha dicho usted en primavera con mielada con polen y no poder pues dividir colmenas hasta prácticamente finalizado el verano que son los enjambres que realmente son los buenos los que van a pasar luego toda la invernada entonces yo veo que eso también es un inconveniente en el tema de la división entonces tenemos que jugar con una sostenibilidad pues más baja o sea el tema de la apicultura ecológica veo que limita muchísimo lo que es la producción tanto en el número de o sea en el número de colmenas pues limitan las explotaciones tienen que ser a lo mejor de 25 o menos y por lo tanto hay menos producción de miel menos producción de enjambres y los tratamientos también son limitados yo no sé si los tratamientos de hoy en día el ácido sálico y el timol es más efectivo que el apivar o el checkmet no lo sé entonces quiero saber si eso pues puede dejar trazos a la miel o no y nada más bueno son varias preguntas en una el tema de la arrancada son las floraciones si se estimula pues estimulación yo creo que hace todo el mundo hace estimulación bueno pues en la apicultura ecológica aprendes a hacer arrancadas sin estimulación aprendes entonces esto depende de las floraciones pero arrancan arrancan y salen enjambres no es que se queden allí cuatro abejas y la única diferencia ¿cuál es? es que quizá al arrancar una estimulación la colonia es más grande antes ¿cuánto antes? pues tres semanas antes o quizá un mes ¿no? si hay una mielada entonces sí que se puede resentir pero a partir de que han crecido no hay ninguna diferencia ninguna porque hay abejas para parar un tren o sea cuando hay néctar y polen que empieza la temporada sin ninguna alimentación sin ningún arranque también probarlo intentarlo probar y veréis como las colmenas se lanzan como cohetes ¿no? y además hay una cierta ventaja que es el tema de los enjambres si estimulas y no llega la mielada enjambres asegurados en cambio si dependes más de las floraciones del ritmo de las floraciones eso se ajusta un poco más a las colonias y llega pues cuando tenga que llegar ¿no? tú has de vigilar porque nuestras colmenas enjambren igual que las convencionales ¿no? yo he sido convencional antes de ecológico y eso lo he visto ¿no? respecto a los controles de barroa pues tienes que ser muy preciso has de ser muy preciso porque el principal problema de la producción en eco no es la arrancada ni nada de esto es la barroa si tú tienes barroa no vas a producir no vas a producir o producirás poco este es el caballo de batalla los productos ya lo he dicho si se aplican bien en el momento adecuado son efectivos y eso es lo que cuesta porque cada uno en su zona lo tiene que diseñar esta estrategia yo he puesto mi estrategia pero cada uno en su zona y en su tipo de apicultura lo tiene que ajustar a sus mieladas a sus floraciones y ver cómo lo puede aplicar con los productos que tiene eso es fundamental que cada uno se tiene que bueno también hay los veterinarios de las asociaciones que tendrían que asesorar en este tema ecológico que no sé si lo hacen pero cada uno tiene que ajustar el tema de los tratamientos a estos productos y cómo funcionan estos productos estos productos no son poner una tira y ya funciona como hacíamos con mi padre con el lapistán hace muchos años que solo quedaba limpio y ya está esto no es así hay que hacer otros deberes digamos pero si haces los deberes bien pues tienes resultados yo este año he tenido una mortalidad del 5% no en invierno todo el año 20 digamos el 5% de mortalidad para mí es un éxito y estamos así estos últimos años si controlas la barroa en eco que es posible tienes unas mortalidades muy bajas pero has de hacer muchos deberes esto está claro y necesitas tiempo y entonces tener muchas colmenas necesitarías aún mucho más de tiempo eso es complicado y a nivel de residuos no hay porque cada año nos analizan las mieles todo tipo de residuos acaricidas ecológicos no ecológicos pesticidas etcétera y allí salen tres páginas de productos y todo es cero por lo tanto bueno esto nos garantiza o que hacemos las cosas bien y bueno si a alguien le sale algún producto pues hay que ver de dónde ha salido el posible problema porque eso también puede ocurrir pero en general estamos sometidos a estas analíticas que digamos que están incluidas en la cuota que de esto no he hablado pero hay que pagar una cuota anual y está incluido en la cuota y ya está nos hacen los análisis y nosotros somos los primeros interesados en que estos productos estén libres de cualquier tipo de residuo y esto es posible porque si es posible en otros países aquí en España también es posible y yo pienso que la única cosa que nos hace falta es un poco más de por un lado de decisión yo quiero hacer esto sé que va a ser difícil pero me pongo a hacer deberes quiero hacerlo y la otra un poco más de asesoramiento técnico porque el asesoramiento técnico es fundamental ya no solamente en la ecológica en la apicultura en general necesitamos buenos técnicos que nos puedan ayudar a hacer bien las cosas yo pienso que esto tendría que mejorarse un poco en general perdón Jaume estamos ya fuera de tiempo lo siento muchísimo es que está la próxima ponencia en dominio oye te agradezco en el alma sobre todo tu colaboración seguimos en contacto y muchísimas gracias Jaume gracias a vosotros muchos éxitos hasta luego pero bueno pero bueno y ya no nos vemos en el próximo ¡Gracias!